Mami Mami, Jami Vale, estoy rápido que te va a poner verde Son Givi Son Givi Ay, no, encomienda a todos los niños porque tu cuerpo ya está podrido. María Alex, ¿cómo está la frutamundo? Ya llegó después. Después de buscar comida en sol, los superabastos. ¡Te queremos! ¡Ay, esta niña qué piensa llevarse todo este mojote de cartel! ¡Ay, qué maldito! ¡No puedo más cocinar! ¡Ya! ¡Ya! ¡46, 47, 48! ¡Ya! ¡Que cumpla uno, que cumpla dos, que cumpla tres, que cumpla tres, que cumpla quince, que cumpla a veces! ¡Yú! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti cumpleaños, abuela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos, abuela! Mi querida, ¿cómo estás? Te amo mucho. Espero que cumplas muchísimos años más con mucha felicidad, salud, ánimo y, bueno, por supuesto, con una Venezuela mejor, siempre en compañía de todas nuestras familias que están hermosas y de ti, que eres lo mejor del mundo. Gracias, estoy muy agradecida por ser tu hija. Te amo mucho. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho, Pequis. A ver, ¿cuándo nos vemos? Ojalá pasemos estas navidades juntas, tu próximo cumpleaños y todo. Te quiero mucho y quisiera estar con ustedes allá. Te quiero, mi Pequis. Hola, abuelita. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Yoconda. Espero que tengas un cumpleaños muy especial y, bueno, te esperamos aquí ya en una semana. Chao, gorda. Te queremos. Te esperamos una semana. ¡Mana! Que ya estás cumpliendo años y que este año va a ser extraordinariamente bueno para ti y que la Santísima Trinidad te está cuidando y te va a dar todas las cosas espectaculares que te mereces. Te queremos mucho. Yo hoy estoy muy fea, pero no por eso tú me vas a seguir respregando que soy mayor que tú. Besos, besos. Un feliz cumpleaños para una de mis cuñadas. Que sean muchos más y que no hay duda que después de lo que superaste en enero y febrero van a ser muchas más. Hola, Yoconda. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos mucho! Y esperamos que este año sea muy bueno, que tengas mucha salud y mucha felicidad. Un abrazo enorme. Un beso enorme. Que Dios te dé salud, te cuide y te vea más bella como te estás viendo ahora, más delgadita. Te quiero mucho. Sí, feliz cumple, Yoconda. Te deseo mucha salud para que puedas realizar varios viajes este año. Varios. Hola, Yoconda. Feliz cumple. ¿Cómo pasar por alto la petición de tu hijo, Pedrito, que te grabemos un video? A juro tenemos que hacerlo. Tan bello tu hijo. Pero bueno, hemos vivido junto a muchas cosas. ¿Cómo olvidar aquella vez que me querían hacer daño y tú dijiste que tenían que pasar primero por tu cadáver? ¿Todavía lo mantienes? Me acuerdo tantas cosas que hemos compartido a través de los años. El paso de la televisión blanco y negro a color. La llegada del hombre a la luna. Implantes de órganos. La tecnología. La llegada de todas estas cosas novedosas que nos permiten estar juntas a pesar de la distancia. El derribe del muro de Berlín. Cambios buenos y cambios malos. A veces me pregunto, ¿será que estamos viejas? No. Tenemos juventudes acumuladas. Así que no importa. Lo importante es seguir de pie y seguir con este humor y mejorando el día a día y con esta familia tan grande. Emilio te manda también muchos saludos. Te recuerda siempre y te desea lo mejor. Pero de verdad, verdad que lo mejor que te deseo y que es el único deseo que pido todos los días es que volvamos a estar todas las familias juntas como siempre lo soñamos y podamos esa torta compartirla y comerla y seguir festejando la vida como lo merecemos. Así que ese es mi único deseo. Que pases un día lleno de dicha junto a los más cercanos tuyos y recibir un beso grande pero muy sentido de lo que estamos lejos. Te queremos y que lo pases riquísimo. Dos, dos, tres, cuatro. ¡A la tía, Pobrosa! ¡A la tía, Leque! ¡A tía! Yoconda, te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños desde aquí! Muchas bendiciones y que pases un día fabuloso, encantador. ¡Cumpleaños feliz! ¡Venamos a ti! ¡Cumpleaños de la Tía, Leque! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venamos a ti! ¡Yo hay un beso! Bueno, un saludo desde Mónaco a mi tía Yoconda con mucho cariño de parte de Emilio. Este Emilio también. ¡Ey, Elizabeth! Te queremos mucho, tía, que disfrutes y que la pases bien. ¡Saludos a todos! ¡Chau! 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 ¡Hola, tía Yocco! Estamos haciéndote aquí un video para desearte un feliz cumple. ¡Feliz cumple! ¡Mate, métete aquí! ¡Mátia, feliz cumple a la tía! ¡Te queremos mucho y nos encanta la chispa que siempre tienes y cómo llevas la vida siempre tan alegre! ¡Un beso! ¡Te amamos! ¡Chau! ¡Feliz cumple! ¡Chau, Matías! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hola, tía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho! ¡Cuídate! ¡Que se te cumplan todos los deseos! ¡Un besito! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Te deseamos un milagro, Alejandra César! ¡Por y no fíjate! ¡Que la pases quiebre! ¡Que disfrutes mucho! ¡Y te queremos demasiado! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Te queremos besos! ¡Hola, tía Yocco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala, rico! ¡Te quiero! ¡Estamos aquí celebrando! Tía Yocco, ¡Feliz cumpleaños! ¡Que disfrutes muchísimo! ¡Y te cargues de energías por allá! ¡Y vengas a contagiarnos durante todo el año que nos vas a hacer falta! ¡Siempre subiéndonos los ánimos con tus buenos chistes! ¡Besos y abrazos! ¡Chao! ¡Te amo! ¡No, tía! ¿Qué te puedo decir? La tía Yoconda, única en su estilo. Bueno, es irrepetible. Gracias a Dios que es irrepetible. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseo lo mejor del mundo! ¡Te deseo lo mejor del mundo! Bueno, aquí estoy yo. No, estoy solita. Ahora estoy con el panzón. ¡Miren la barrigota! ¡Que la pases buenísimo, tía! ¡Te quiero demasiado! ¡Feliz cumpleaños, tía Yoconda! Te deseamos con cariño la familia Cuevas Barberían representada en este momento por quien te habla tu sobrino Jorge. Naciste un 13 de julio, no vamos a decir el año, por tratarse de una dama. ¿Sabes qué? Naciste el mismo día en que se celebran el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, el Día del Director de Orquesta y el Día del Rock. Será por eso que eres antiparabólica y a veces un tanto despistada como buena psicóloga. Por eso eres una mujer incansable, enérgica e inquieta. Que has llevado a tus hijos por el camino del bien y ser unas personas exitosas como buena directora de orquesta. Y lo del rock, por esa alegría y jovialidad interna que llevas por dentro que es como música. Te queremos, besos y que pases un feliz cumpleaños. Tía, feliz cumpleaños. Le doy gracias a Dios por hacerme parte de tu familia. Me has enseñado con ejemplo como ser una persona con buen carácter, con buen humor, con buen criterio, solidaria, con muchas virtudes y cualidades para ser una maravillosa persona. Espero que este nuevo ciclo de vida que está comenzando, este nuevo año, sea motivo para reírse todo el tiempo. Que esté lleno de salud, que esté lleno de felicidad, tranquilidad. Bueno, paz y prosperidad, que es lo que uno quiere. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Bye bye. Aquí estamos tratando de recrear una escena que yo más o menos recuerdo del año 51, en que tú, así como estoy haciendo yo con estas dos criaturas, me cargabas a mí. Y si no tengo malas las matemáticas, como tú me llevabas como 10 años, debes estar cumpliendo 80 en este momento. Así que, feliz cumpleaños. A ver. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cómo me llamas, mami? Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Yoconda! ¡Feliz cumpleaños, Yoconda! Un besito muy fuerte. Que te lo pases muy bien en tu cumple. Un beso. Hola, Yoconda. Feliz cumpleaños. Un beso y un abrazo grande para ti. Bueno, feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Todo mi cariño para Yoconda, esa señora luchadora que se merece lo mejor de la vida. Salud y vida. ¡Feliz cumpleaños, mi hija madrina! Mi querida Yoconda, no te quiero felicitar hoy día tu cumpleaños. No, te quiero felicitar por los muchos cumpleaños que desde hoy te quedan por cumplir. Unos cumpleaños que estoy segura estarán llenos de bienestar físico, mental y espiritual. A ti, amiga, que eres muy significativa para mí, muy especial, una amiga leal, una amiga transparente, honesta, que siempre está allí para lo que sea. Una amiga de mente positiva, que es capaz de sacarle a uno una sonrisa de la adversidad y que sobre todo es capaz de reírse y hasta sacar un chiste de sus propias adversidades para reírnos todos. Y estás bien. A ti, amiga, te deseo que vivas el presente, el día a día y que disfrute cada uno de tus días. Pásala bien, recibe un abrazo, un fuerte apapacho y todas las bendiciones para ti, mi querida Yoconda. Besos. Hola, Yoconda, soy María Ángeles. Te hablo de parte mía y de Jaime. Te recordamos mucho siempre los días felices que pasamos juntos. Y muy especialmente hoy en el día de tu cumpleaños. Deseamos que cumplas muchos más y que nunca se acabe tu alegría y tu buen humor. Que la verdad que lo haces a uno sentir muy, muy bien. Te mandamos un beso y te deseamos muchas felicidades. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Bueno, te estoy mandando un feliz cumpleaños para el video que se está preparando, Pedrito. Ya nos veremos pronto. Que sigas cumpliendo muchos años más y tengas mucha salud. Un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!